Yo puedo resumir este día en que el deporte y la educación no tienen alguna manera de perder. Y eso lo estamos ratificando este día. Estamos ratificando de que debe de crecer el deporte y la educación y este tipo de alianzas para garantizar un futuro prometedor, un futuro exitoso para El Salvador, porque esto involucra muchas cosas. Quiero demostrarles que esta es una alianza que me mantiene y que me deja muy satisfecho y contento, no solamente por lo que va a recibir la universidad, en cuanto ya lo explicó el rector, en la remodelación del campus académico, las áreas comunes, la instalación de infraestructura deportiva que se encuentra aquí. Yo agrego que hay que reactivar nuevamente el deporte de la universidad. Gracias. 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 Gracias.